con 22 minutos, seguimos con más noticias. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, dice que si se propone un juicio político contra el presidente de la república, Guillermo Lazo, deberá ser presentado por uno o varios legisladores con firmas de respaldo. Hacemos contacto con Adriana Bermeo para que nos amplíe la información. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Escuchamos. ¿Qué tal, Daniel? Amigos, muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, hizo a referencia a la posibilidad de un juicio político en contra del presidente de la república, Guillermo Lazo, debido al informe que se está trabajando dentro de la comisión ocasional multipartidista que analiza e investiga lo ocurrido en empresas públicas, especialmente y puntualmente las eléctricas, con respecto a irregularidades. Más allá de que este informe que se pueda presentar sugiera la posibilidad de un juicio político de iniciar un proceso de fiscalización y control político en contra del presidente de la república, Guillermo Lazo, se tendrá que presentar de forma adicional esta solicitud con firmas de respaldo. Escuchemos al titular de legislativo. El informe de Naciones Unidas dice que el informe no podemos emitir un criterio y tomar una decisión anticipada en base del informe en el pleno se podrá aprobar o no el informe. Hasta ahí actúa el pleno de la Asamblea Nacional. El juicio en cuanto a que pueda activarse tiene que ser en base de una denuncia que presente uno o varios legisladores con el respaldo de treinta y cinco firmes. Puede ser que quede en el tema de la resolución del pleno. Habrá que ver si es que los legisladores presentan o no el proceso. Pero este no fue el único anuncio que se hizo aquí en la Asamblea Nacional. El día de hoy el presidente de la Comisión de Fiscalización y que también forma parte del Frente Parlamentario Anticorrupción, Fernando Villavicencio, señaló que se ha trabajado en un informe que se entregará al presidente de la Comisión de Justicia y en el que se identifica que estos problemas en empresas públicas no habrían surgido en este gobierno, sino que vienen desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, se mantuvieron en el gobierno del presidente Lenín Moreno, y ahora no se ha podido erradicar en el gobierno del presidente Lazo. Escuchemos. Aproximadamente unos cuarenta y ocho administradores de unidades de negocios de las principales empresas públicas provenían del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno. Lo que podemos decir en términos sencillos que estas estructuras de corrupción son de larga data y que lastimosamente hasta la fecha el gobierno del presidente Guillermo Lazo no ha logrado expulsarlas del sector público. A esta hora en el pleno de la Asamblea Nacional se analiza sobre el juicio político en contra del ex ministro del interior Patricio Carrillo. Es más, en estos momentos dos, él está interviniendo como parte de la presentación de sus pruebas de descargo. A lo largo de la jornada conoceremos pues cuál es el desenlace de este proceso de control político en contra de Patricio Carrillo, ex ministro del interior. Volvemos a Estudios con por ver el video. Y sin más. Gracias.